Estaba yo con mi amigo Troll acá y hemos decidido hacer unas fotos ahí, entonces el Troll me invitó a su sitio de origen y hemos decidido hacer unas fotos ahí, crear un escenario para él y eso entonces más que nada lo que yo quería era ver los efectos de cada punto de luz y como eso cambia como eso cambia una foto, una imagen, entonces para fotografía final así yo usei cuatro puntos de luz y fui jugando viendo como cada una cambia así entonces he creado un escenario aquí para él, entonces yo tenía acá yo tenía una foto de mi hija que fue comer aquí por unas polillas, yo tenía esta foto acá estaba comida ahí yo decidí, yo miré esa foto, miré al Troll, puede ser que dé un buen fondo acá, entonces empecé a armar así mi cabeza, entonces vino la idea así de hacer como, quería crear un ambiente nocturno, así, entonces decidí hacer un Troll así como, decidí hacer un laguito así, imagínense, un lago para de noche, un ambiente así medio misterio así, entonces yo tenía esa pizarra y usé eso para hacer el lago, lo he cubierto acá con un celofán verde para oscurecer y para dar un tono ahí medio pantanoso, y usé unas canicas así medio pantanoso, y usé unas canicas así, y el fondo del lado yo usé unos espejos así, vale, un espejito ahí, vale, entonces, entonces, vamos armar ese, voy a mostrar como quedó ahí ese escenario, y voy a mostrar como, voy a hacer una foto por cada punto de luz, esa es la idea, voy a hacer una foto por cada punto de luz, para ver como va cambiando ahí la imagen, vale, vamos, vamos ver como queda, entonces yo ya tengo mi luz principal acá, el rebatedor, y esa luz azul acá, y acá también voy a lanzar humo con palo santo que es lo que yo tenía, si tú tienes una máquina de humo, o que se yo, o sea, de hecho, daría mejor resultado ahí, y esa luz de fondo acá, y tú vas ver ahí los resultados, entonces, ahora voy a hacer una foto con cada luz, o sea, una foto con la luz principal, la luz principal, la luz de fondo, después voy a poner el rebatedor, y después esta luz acá, para ver como, para que tú vea como cada luz da una diferencia ahí, entonces voy a hacer una foto aquí, solo con la luz principal, ahora voy a hacer, voy a prender con la luz de fondo, y voy a hacer una foto así, con la luz principal, la luz de fondo, ahora voy a agregar el rebatedor, con la luz de fondo, ahora voy a dar este contorno acá, y también voy a contornar, es... contornar acá y abarro también, ¿no? dar un reflejo ahí en las esferas ahí, ¿no? y ahora voy a agregar la luz azul aquí y a la table va a dar un contorno ahí, un poco más azul Lisa, ¿Qué es este? Gracias por ver el video.